¡Hola! ¡Buenos días! En este video vas a aprender el alfabeto en español. El alfabeto o el abecedario. A. El amor. B. El burro. C. La cabra. D. Los dulces. E. El elefante. F. Frío. G. El gusano. H. Hola. I. Incorrecto. J. Jugar. K. El kiwi. L. La langosta. M. La madre. N. La nuez. N. El baño. O. Ocho. P. El pulpo. O. Q. El queso. R. La rana. S. El sapo. T. El taxi. U. Uno. B. O. V. La vaca. W. El wafle. X. México. Y. Griega. El yogur. Z. El zorro. Tengo un poco de información extra. La B. Y la B. Son iguales en español. Para distinguir entre las dos. Hay que usar palabras diferentes. B. Grande. O. B. Larga. B. Chica. B. Corta. La letra C. Tiene dos pronunciaciones diferentes. Antes de A. O. U. Es el sonido K. Cabra. Cola. Cubo. Antes de E. O. I. Es S. Cinco. Cero. Esa letra tiene dos pronunciaciones diferentes. Antes de A. O. U. Es G. Ganar. Gol. Gusano. Antes de E. O. I. Es G. Gigante. Gerundio. La H. No se pronuncia. Es muda. Hola. Hasta luego. Hamburguesa. La K se usa principalmente con palabras extranjeras. Kiwi. Koala. Por ejemplo. La L. Cuando hay dos L juntos es L. La llama. La valle. Me llamo. Cuando hay dos R juntos es una R más larga. Por ejemplo. Caro. Y. El carro. 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 La V. O. La W. También se dice W. O. W. La Z. Funciona como una S. El. Zapato. Gracias por mirar. Y hasta luego. Gracias por mirar. Hasta luego. 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 ¡Gracias!